Finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas enfrentarte a las acechanzas del diablo. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos, Efesios 6, 10 a 12. ¿Sabes por qué muchos cristianos no son fuertes en el Señor? ¿Te has preguntado alguna vez por qué muchos no son poderosos en Dios como deberían ser? Las razones están en los versículos 11 y 12. Estoy seguro de que has visto cristianos que son débiles. Estoy seguro de que ha visto empresas que no lo están logrando. Estoy seguro de que has visto ministerios que están disminuyendo en poder y población. Sin duda, has visto matrimonios donde el amor está en su nivel más bajo. ¿Por qué son estas cosas así? Las razones se pueden encontrar en los versículos 11 y 12 del pasaje antes mencionado. Hay poderes, hay fuerzas, hay principados, y hay gobernantes de la oscuridad de este mundo que están decididos a interponerse en tu camino. Estas fuerzas están determinadas a no ser fuerte en ningún área de su vida y lo que sea que tome para prevenirlo, lo harán. Si realmente quieres ser fuerte en el Señor, debes concentrarte en frustrar cada esfuerzo demoníaco que está por debilitarte. ¿Cómo se logra eso? Al comprender y trabajar en contra del método de operación del enemigo. La mayoría de la maldad que el enemigo arma contra un hombre se lleva a cabo en la noche entre las 12 y las 3 de la madrugada, es entonces cuando generalmente vienen los ataques del enemigo. No sé por qué eligen estas horas, pero he descubierto que esta es la verdad. Por lo tanto, si tu deseo es frustrar los esfuerzos malvados de los enemigos en tu contra, si tu deseo es ser fuerte en tu caminar con el Señor y en cualquier otra área de tu vida, necesitas levantarte cuando tus enemigos estén despiertos, debes estar despierto cuando están despiertos, necesitas estar en el trabajo cuando están en el trabajo. Tienes que aprender el secreto de poner en funcionamiento tu munición espiritual cuando el enemigo te está disparando. En otras palabras, si comprende la guerra nocturna, si aprende el secreto de levantarse en las horas de la medianoche para la guerra espiritual, será tan fuerte como pueda serlo. Soy un testigo viviente de esto. Sé lo que significa estar despierto a las 12 de la noche y orar hasta que esté cansado. Cada vez que realizo este ejercicio, me levanto por la mañana y me siento espiritualmente más alto, más grande y más fuerte. ¿Por qué? Estaba levantado cuando los enemigos se levantaron. Tenía mis armas espirituales en el trabajo cuando los enemigos disparaban sus flechas. Fue fuego para fuego y el fuego del Señor siempre prevalece. En la guerra física, te das cuenta de que muchos de los ataques sorpresas se llevan a cabo de noche, tomemos al coronel Gaddafi como ejemplo. Fue un terror para Occidente en la década de 1980. El presidente de los Estados Unidos en ese momento era Ronald Reagan. Sabes que fue el presidente Ronald Reagan quien silenció al coronel Gaddafi, como crees que lo hizo, reunió a sus hombres y dijo tenemos que ir y silenciar a este hombre. Él no escogió las horas de la mañana, no escogió las horas de la tarde, recogió el medio de la noche. Le pidió a un país en particular permiso para usar sus aeródromos para aterrizar y reabastecerse de combustible y ese país se negó. Así que decidió usar sus aviones cisterna para reabastecerse de combustible en el aire. Estados Unidos comenzó a arrojar las bombas en medio de la noche mientras el coronel Gaddafi y sus hombres estaban durmiendo. Fue un ataque sorpresa y así fue como Estados Unidos pudo silenciarlo. Muchas veces el enemigo envía ataques sorpresa contra el pueblo de Dios y escucha declaraciones como No, no lo vi venir como puedes verlo venir cuando estabas durmiendo, como puedes verlo venir cuando llegó la hora de que estuvieras inconsciente. El mejor momento para luchar en una guerra física y espiritual es por la noche. El enemigo entiende eso y cuanto antes lo comprendamos, mejor para nosotros. Otro ejemplo es Saddam Hussein. Cuando George Bush y las fuerzas aliadas lanzaron un ataque contra él, las primeras bombas se lanzaron durante la noche. Ese es el mejor momento para causar el mayor daño al enemigo. No hay atajos para ser fuerte en el Señor. La generación de cristianos que estamos planteando hoy son personas que son tan impotentes, son personas que no tienen una columna vertebral espiritual. La razón es porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Uno de los precios es levantarse a las 12 medianoche, 1 a.m., o 2 a.m., y caminar arriba y abajo en la habitación, orando fervientemente y tomando autoridad sobre cada poder del enemigo que trabaja en contra de su vida. Tu carne se levantará en señal de protesta. Apenas 30 minutos de su oración, a las 12 y 30 a.m. su carne protestará instándole a ir a dormir. Dile a tu carne, mi carne, tienes que estar sujeta a mi espíritu. Los que me están combatiendo no están durmiendo, porque debería irme a dormir. Luego continúas orando y prepárate para silenciar cada protesta de la carne. Clama con fuerza a Dios, orando oraciones como todo poder que trabaja contra mí ahora mismo. Te derribo en el nombre de Jesús Señor. Cualquier reunión que se lleve a cabo en cualquier lugar en este momento en el que se menciona mi nombre. Ordené que se disperse. Antes de que te des cuenta, ya son las 12 en punto de la mañana. Ese es el secreto de la fortaleza espiritual. Ese es el secreto de la fuerza marital. Ese es el secreto de la fortaleza ministerial. En resumen, ese es el secreto de toda fortaleza. Levántate mi hermano y mi hermana, no puedes darte el lujo de dormir cuando tus enemigos están despiertos. Si lo haces, puedes levantarte para encontrar tu fuerza agotada en un área u otra. Levántate a la medianoche y llora poderosamente al Señor por tus asuntos diurnos. Te despertarás y descubrirás que eres más fuerte en tu matrimonio, negocios, finanzas, etc. El otro cristiano que ora menos o orar solo durante el día se verá a ti y te preguntas cuál es el secreto de tu fortaleza. Él no sabe que mientras él dormía, estabas orando y eso es lo que hace la diferencia. Es un precio que muchos santos no están dispuestos a pagar, sin embargo, es un precio que debemos pagar si vamos a ser consistentemente victoriosos. Revisé las escrituras y descubrí que las batallas más graves que se libraron en el Antiguo Testamento se libraron por la noche. Muchas veces, los preparativos para las batallas también se hicieron en la noche. 20. Entran y salen en el medio de la noche, porque, ese es el mejor momento para atrapar al enemigo y ese es el mejor momento en que el enemigo atrapa a su presa. Veamos algunos ejemplos. 20. En sus días, Edom se reveló de la mano de Judá, y se hizo rey sobre sí mismo. 21. Y Jorán se fue a Zahir, y todos los carros con él, y se levantó de noche e hirió a los Edomitas que lo rodeaban y los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas, dos reyes ocho, veinte a veintiuno. Jorán no fue a Zahir por la mañana, tarde o noche, fue en medio de la noche y derrotó al enemigo, pudo triunfar porque estaban durmiendo. 36. Y Saúl dijo, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la luz de la mañana, y no dejemos ninguno de ellos. Y ellos dijeron, Haz lo que te parezca bueno. 31. Entonces dijo el sacerdote, Acerquémonos a Dios, 1 Samuel 14 y 36. ¿Qué tipo de estrategia utilizaron para perseguir a los filisteos? Fue el mismo principio, en el medio de la noche, no era en la mañana, en la tarde ni en la tarde, pero era en medio de la noche. 32. Te suplico Hijo de Dios, hay una guerra sucediendo a tu alrededor, debe levantarse de su cómoda cama, ponerse de rodillas y establecer algunas noches de descanso cada semana para dar el primer golpe y dañar el campo enemigo, si no lo haces, se dañará tu campamento. 33. Hay momentos en que Dios te despierta en la noche para orar, no lo apagues, el peligro debe asomarse en contra de tus intereses y es por eso que a menudo te despierta para orar. 34. Es probable que las reuniones continúen justo en ese momento y los ataques se están desplegando en contra de su destino. 35. Aprende la disciplina de la negación. A todos les gusta dormir por la noche, a nadie le gusta estar despierto cuando deberían estar dormidos. 36. Después de todo, hemos estado ocupados todo el día y la noche es el mejor momento para descansar, pero por así decirlo, dijo Saúl, si vamos a ganar tenemos que irnos en la noche. 37. Por lo tanto, fueron en la noche para mimar a los filisteos hasta la luz de la mañana. Así es exactamente como opera la guerra espiritual en la noche. 38. Este es el secreto de la guerra, así es como debilitar al enemigo y esto es lo que el diablo usa una y otra vez contra nosotros. 39. Jeremías 6. 5. Levántate, y vámonos de noche, y destruyamos sus palacios. 40. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Cuando, en medio de la noche, en otras palabras, cada vez que llega la noche, la guerra comienza en el reino del espíritu. 41. Mucha gente sabe las cosas que solían tener que el enemigo ha destruido. Buena salud, un negocio próspero, un matrimonio feliz, un hogar feliz, éxito académico, etc. 41. Todas estas cosas que disfrutabas pero el enemigo las destruía. Dios te ha dado un palacio, pero el enemigo no quiere que vivas en él. Él viene por la noche para destruirlo. El Señor restaurará tu palacio de vuelta a ti en el nombre de Jesús. 42. 2 Reyes 19 y 35. Y. Aconteció que aquella noche salió el ángel de Jehová, e hirió en el campo de los asirios 185 mil, y cuando se levantaron temprano en la mañana, he aquí, ellos estaban todos los cadáveres muertos. 42. Dios usó esta misma estrategia al lanzar un ataque sorpresa por la noche. Siempre hay una noche que el enemigo elige, pero en este caso era Dios. Esa noche, el Señor envió un ángel para ir a matar a 185 mil personas. 43. Él no lo hizo en el día, pero eligió la noche para hacerlo. ¿Sabes qué? El diablo es un imitador. El ángel enviado por Dios era un buen ángel, pero el diablo también envía sus ángeles todas las noches para robar, matar y destruir. 44. Miremos las palabras de Jesús en, Mateo 13, 24 a 25. 44. Otra parábola les explicó, diciendo, El reino de los cielos se asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 45. Jesús dijo que el enemigo vino a sembrar la semilla equivocada mientras los hombres dormían. Esto enfatiza el hecho de que los misterios que vienen contra ti durante el día se incuban en la noche, el día solo despierta para manifestar lo que se ha hecho en la noche. 45. Había un amigo mío con quien crecí como cristiano. Me narró una experiencia que tuvo hace años. Tuvo un sueño en el que una anciana quería obligarlo a comer una sustancia negra. Él se negó y se produjo una lucha. Por fin pudo vencer. Golpeó la mano de la mujer y la sustancia negra se derramó sobre la cama. Luego se despertó. Para su sorpresa, encontró la sustancia negra en su cama. Esto indica que no fue un sueño ordinario. 46. Las fuerzas demoníacas que trabajan en contra de tu vida durante el día son solo mensajeros que obtienen sus órdenes de marcha durante la noche. 47. Déjame darte una simple ilustración de lo que quiero decir. 47. Alguien está enojado contigo y él te mira y dice, verás o lo dice de otra manera, te mostraré quiere llevar a cabo la amenaza. Cuando dice, verás, nada sucede inmediatamente, esto se debe a que es solo una amenaza en ese momento. 48. Pero lo que hace para cumplir su palabra es llevar su caso a un médico brujo diciéndole al médico brujo, esta persona me ofendió y le dije que trataré despiadadamente con él. Quiero que me ayude a poner un maldición sobre él y causar un mal específico que le sobrevenga. 49. El hechicero lo aborda desde allí, abre un archivo para usted, coloca su nombre en el archivo y lo mantiene en la cesta de salida. A las 12 en punto de la noche, se levanta, saca los archivos y se va a su malvada reunión. 50. Él presenta tu caso en la reunión y todos trabajan juntos de acuerdo en traer a la manifestación el mal que tu enemigo desea. 51. Lo que sucede después es esto, a medida que comienzan sus manipulaciones contra ti, comenzarás a tener sueños extraños, puedes ver animales como vacas, leones y perros o incluso máscaras y locos persiguiéndote. 52. Es posible que vea una gran montaña delante de usted, que está tratando de escalar, pero le resulta difícil escalar. Esto significa una dificultad que quieren poner en su vida. 53. Mientras todo lo que está pasando, Dios te dará un puntapié. Él te pedirá que te levantes y comiences a orar. Él sabe lo que está pasando y quiere neutralizarlo a través de la guerra nocturna. 54. Si no oras, los enemigos no se verán restringidos en el plan malvado que quieren incubar. Si desafortunadamente se encuentran con una puerta abierta en su vida, el problema comienza a partir de ese día. 55. ¿Has notado que Dios te despierta a veces en la noche para orar? Puede ser porque tu archivo es el siguiente en ser considerado por los poderes que te roban. 56. El Espíritu Santo te despierta para orar y cuando sabe que has ganado la batalla, te dice que regreses y duermas. Tu enemigo te mira a la mañana siguiente preguntándose por qué eres tan invencible. 56. Me gustaría seguir hablando de estos temas, si quiere que siga hablando de estos temas, sobre la guerra espiritual y la intercesión de madrugada déjamelo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, y regálanos un like. 56. ¡Mula! 56. Llános edad delagneico 57. Llános edad delrabando 87. Llános freed 88. Llános 85. Llános 89. Llános 85. Llános